Señor Presidente, honorable Sala, hoy día estamos justamente culminando un proceso largo que comenzó hace más de nueve años, en la cual, trabajando mano a mano con los alcaldes de las siete comunas que fueron lideradas por la alcaldesa Virginia Reginato, buscamos incesantemente la voluntad de los gobiernos para los efectos de prorrogar la licencia en los casinos históricos y municipales. En algún minuto intentamos en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, donde se sumaron múltiples reuniones con Hacienda, con la Secretaría General de Gobierno, pero finalmente esos esfuerzos no rindieron fruto. Como tampoco durante el gobierno del Presidente Piñera, donde logramos efectivamente instalar el tema, se discutieron anteproyectos, estuvimos trabajando con el subsecretario, con el Ministro de Hacienda y finalmente no prosperó. Fue hasta que finalmente asumió la Presidenta Bachelet, y yo quiero reconocer la valentía, la audacia, para finalmente dar una solución a los casinos históricos y municipales. Y también quiero agradecer, en forma muy particular, a la Ministra Jimena Rincón, que tuvo la audacia de empujar el proyecto para sacarlo finalmente adelante. Esto era importante porque estaba en juego lo que nosotros consideramos era una verdadera expropiación del patrimonio municipal. Comunas como Arica, Iquique, Coquimbo, Pucón, Puerto Vara, Puerto Natales, y en particular Viñada del Mar, si no se aprobaba esta prórroga de las licencias del casino histórico o municipal, lo que hubiera ocurrir, en definitiva, era una merma importante de su presupuesto municipal. Y por eso era tan importante poder empujarlo. Por eso, iniciando nuestra intervención, queremos agradecer al gobierno, a la Presidenta Bachelet, y particularmente a sus ministros, encabezados por Jimena Rincón, que haya tenido la voluntad de sacar adelante este proyecto. Y adicionalmente, poder felicitar lo que ha sido una labor constante de los alcaldes, en términos de poder poner en debate, en contexto, la necesidad de este cambio de regulación. Estamos pensando básicamente en siete comunas en las que viven un millón de chilenos, y donde se inició una campaña ciudadana de firma, de apoyo a esta modificación, encabezado por la alcaldesa Virginia Reynato, en el caso Viña del Mar, y por los respectivos alcaldes en su respectiva comuna. Por eso, en relación al proyecto que nos convoca, ciertamente que hubiésemos preferido que se hubiese efectuado una división del mismo, uno referido a la prórroga de los casinos municipales, o sea, una ley corta, y otro que regulara la operación de los casinos privados, en lo que podría denominarse una ley larga. Y en lo que respecta a los casinos municipales o históricos, como también se les conoce, cuyas concesiones inspiran en el presente año, hemos venido dando una lucha desde hace más de nueve años para la prórroga de la vigencia de ella, a través de proyectos de acuerdo que aprobáramos tanto en la Cámara de Diputados, cuando fui integrante de ella, como en la corporación. Porque estos establecimientos se suman, que suman siete en total, emplazados en las comunas de Rica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales, son fundamentales para los presupuestos de respectivos municipios, y por ende, para el beneficio de sus habitantes, y han constituido a lo largo de su funcionamiento importantes polos de atracción turística. El primero de estos casinos fue creado en la ciudad de Viña del Mar, en el año 1928, en virtud de la ley 4.283, publicada el 16 de febrero de ese año, que autorizó al presidente de la República de la época a contratar, por cuenta de la municipalidad de Viña del Mar, un empréstito interno o externo para ejecutar y conservar las obras de mejoramiento de la comuna. En su artículo octavo, dicho texto legal autorizó a la entonces denominada Junta Pro Balneario de Viña del Mar, para establecer un casino destinado a procurar pasatiempos y atracciones a los turistas, a cuyo respecto, no regirán las normas del Código Penal que sancionan los juegos de azar. O sea, a la fecha, dicho casino cumplió 87 años de funcionamiento ininterrumpido desde sus inicios en el Banario de Recreo hasta su posterior instalación en el inmueble de Avenida San Martín. Años después, se fueron creando los casinos de las otras seis comunas, que ya mencioné, y que han constituido un aporte valiosísimo para sus respectivos municipios. Y en el caso de Viña del Mar, contribuye con un 43% de su presupuesto. Por dicha razón, es fundamental que se prorroguen sus concesiones por otros dos años, como lo contempla el proyecto, y posteriormente, por periodos renovables de 15 años, bajo las normas de la Ley 19.995, que actualmente regula la operación de casinos de juego. Por lo anterior, no puedo sino felicitar a los actuales autoridades que acogieron el clamor de las siete comunas, respecto a los cuales se vencían sus concesiones durante este año, que debieron efectuar diversas manifestaciones públicas para que fueran acogidas tan legítimas peticiones. Nos habría gustado que el mensaje legislativo hubiese acogido también la propuesta nuestra en el sentido de resguardar la fuente laboral de sus trabajadores, al menos un 80% de los mismos, ya que si bien se ha dejado constancia que tanto la jurisprudencia administrativa como la judicial han reconocido los derechos que les asisten a cesar sus contratos, no es menos cierto que las interpretaciones en dichas sedes pueden variar. En cambio, al establecerse la ley, se consagra de mejor forma sus derechos. Quiero agradecer a la Ministra, nuevamente a la Ministra de Rincón, que acogió este planteamiento en términos de garantizar que en las bases de licitación se estableciera la garantía de que los trabajadores municipales iban a conservar sus puestos de trabajo. Sí quiero señalar que tengo una preocupación respecto a los inspectores municipales, que no están contemplados en el proyecto de ley, debido a que fundamentalmente se consagró en su oportunidad los puestos laborales de los operadores, pero no así aquellos inspectores municipales que ahora están haciendo labores de fiscalización en los respectivos casinos. Y por tanto pido para que este tema pueda quedar en la historia fidedigna de la ley y esperamos por su intermedio, señor Presidente, la Ministra Jimena Rincón pueda también dar alguna alternativa de búsqueda de también garantizar las prerrogativas que hoy día tienen estos funcionarios municipales. En lo que respecta a los casinos privados, respecto a los cuales este proyecto introduce importantes modificaciones a la ley vigente, en esta cooperación se han introducido indicaciones bastante importantes que mejoran sus disposiciones, tanto en lo que respecta a las ofertas para la adjudicación de las concesiones, como en la facultad de atribuciones que se le otorga a la superintendencia y a su consejo resolutivo. Se tipifican adecuadamente las infracciones y sus sanciones, plazos de prescripción de las mismas, estableciéndose a sí mismo un racional y justo procedimiento de reclamo para los afectados. De igual modo, se adoptan los resguardos suficientes para impedir recursos para operar casinos provenientes de lavados activos, terrorismo u otras fuentes ilícitas. Sin embargo, aun cuando dichas normas cumplen el objetivo propuesto, creo que estos aspectos deberían haber sido objeto de un debate más intenso que el día planteado, pero claramente la urgencia de sacar adelante la prórroga de los casinos históricos municipales, finalmente permiten aprobar esta norma. Lo más importante, en todo caso, es que hemos logrado dar un marco de certeza a los casinos municipales, que además de contribuir económicamente a sus respectivas comunas, ahora también contribuirán con el presupuesto en las regiones donde se encuentran instalados. Finalmente, no puedo dejar de mencionar un tema que también se planteó durante el debate legislativo, referido al funcionamiento de más de 700.000 máquinas tragamonedas que funcionan ilegalmente a lo largo de nuestro territorio, materia respecto del cual se hace indispensable regular, ya que constituye una fuente de ludopatía que se ha arraigado en sectores muy vulnerables de la población, con todas las consecuencias que ello conlleva. Se han efectuado varias propuestas para solucionar esta materia, entre otras la moción que presenté en el mes de agosto del año 2013, radicada en la Comisión de Economía, boletín 9068-06, mediante el cual se establece que todo solicitante de patente municipal para operar máquinas de destreza o entretenimiento deberá acompañar para tal efecto un certificado otorgado por los laboratorios certificadores técnicos de máquinas de azar, en que conste que las máquinas que operará no son de azar. Lo que esperamos es cerrar estos casinos ilegales que están desbordando todas nuestras poblaciones y que en definitiva están empobreciendo a nuestra población. Y acá yo tengo una opinión particular. Creemos sin lugar a duda que los casinos instalados ilegalmente en nuestras poblaciones deben efectivamente cerrar. Esperamos que este proyecto sirva de aporte para la legislación que necesariamente deberá implementarse respecto a esta materia. Finalmente, debo felicitar a los alcaldes de las comunas que mediante este proyecto de ley ven solucionado situación presupuestaria municipal y que encabezados por la alcaldesa Virginia Reynato han librado una incansable cruzada para lograr esta solución. Con mucho entusiasmo, voto favorablemente a este proyecto de ley. Sin antes señalar que esta ha sido una lucha constante. Acá hemos demostrado que parlamentarios de distintas bancadas, cuando trabajamos unidos, señor presidente, para los efectos de dar certeza jurídica a estas siete comunas donde viven un millón de chilenos, hemos podido trabajar en forma coordinada, concordando que primero están los intereses de este millón de chilenos que habitan en estas siete comunas. Por eso, señor presidente, invito a que votemos favorablemente este proyecto de ley. He dicho, señor presidente. Gracias.